Hola a todos y a todas, bienvenidos un día más a mi canal En el video de hoy, como estaréis viendo en el título, os vengo a traer el que hay en mi bolso para ir a clase y en mi estuche Para empezar quería informaros de que sé que he dicho, bueno si me seguís en Instagram lo sabréis Pero bueno, mi intención era subir 2 o 3 vídeos a la semana, ahora que estamos en vacaciones, antes de empezar las clases, etc. Y sobre todo ahora en septiembre, que todavía no había empezado mucho lo que es las clases, el agobio y todo eso Pero mi portátil se murió, por lo que no pude subir esos vídeos, estuve como unos 10 días aproximadamente sin subir vídeos Y fue por eso, ¿vale? Y bueno, lo quería decir por aquí para que la gente que no me sigue en Instagram, que es muy mal por cierto Pues que lo supieran Sigo sin portátil, estoy esperando a que me llegue la pieza que estaba rota, que es el cable que va de la placa al disco duro Creo que para el próximo martes, miércoles, como muy muy tarde, voy a tener ya todo el portátil bien Pero de momento no lo tengo El vlog de la primera semana de clase, pues quedó un poquito raro, dejé un comentario incluso Porque pues había grabado un montón de cosas y de hecho lo había editado y todo Y creo que eran como unos 28 minutos aproximadamente de vídeo y había quedado muy guay Pero mi portátil murió segundos después Logré subirlo editándolo con el portátil de mi madre Pero el portátil de mi madre, pues uno bastante sencillito, no es un... Lo que sí estáis viendo este vídeo significa de que he podido editar este vídeo con el portátil de mi madre Porque obviamente pues mi cámara es bastante potente también, al igual que mi portátil Claro, una cámara potente pues necesita pues un editor, un ordenador potente Y si le pones uno que no es tan potente, pues la edición se va a la caca Vamos, que no te deja editar Lo tengo más que comprobado Entonces, si estáis viendo este vídeo significa que el ordenador de mi madre funciona No sé hasta qué punto funciona, pero funciona Y nada, la verdad que me dio muchísima rabia porque tenía un montón de vídeos pendientes por subiros Y tengo un montón de vídeos pendientes Pero como estuve esos 10 días pues de parada Pues ahora estoy como volviendo al ritmo Poco a poco, claro, hasta donde el portátil me deja obviamente Y pues estoy ahí un poquito retomándolo Entonces vamos a ver lo positivo, que para noviembre, octubre no tenía muchas ideas de vídeos Y pues ahora como no he podido subir los que me quedaron en septiembre Pues los subiré este de tiempo Igualmente todas las peticiones que tengáis dejádmela en los comentarios Bueno, y así que si no me enrollo y después de explicarme vamos a empezar con el vídeo Está tal cual, o sea, llegué hace nada y ya veis que ni me he maquillado ni nada Llevo un día súper agotador, que he tenido un montón de sueño Mira, un show de verdad Bueno, mi bolso es este, es el de Michael Kors, es el mismo que el año pasado Obviamente porque me costó muy caro Os lo enseñé en este vídeo del año pasado Y uno que se llama, me gasto todos mis ahorros en el corte inglés Pues ahí os lo enseño bien y todo esto Bueno, tiene como varios bolsillos chiquititos Y luego tiene como dos compartimentos Que están separados por esta fundita de aquí Que es como para el portátil Lo que pasa es que mi portátil pues no es de los nuevos Entonces pues no cabe ahí, entonces fue un poco fail total Porque no me cierra lo que es la fundita esa Pero bueno, caber, cabe He empezado por la parte de delante Y delante del todo lo que llevo es mi estuche de clase De Bimba y Lola Os voy a enseñar rápidamente lo que llevo En la parte de aquí delante suelo llevar la goma Lo que a veces también la suelto aquí Depende de cómo me desería Luego también llevo pues un típex Bolí azul que es como el boli de los exámenes Aunque hoy no lo usé, me acabo de dar cuenta ahora Pero bueno, es el boli que suelo usar para los exámenes Mi portaminas El boli azul y el boli negro de Bic Que le tengo estos así más monos Posit o marcadores Una regla Luego tengo estos rotuladores de Stadler y Stabilo De Stabilo que son así como más bien rotulador En formato rotulador de Stabilo tengo estos colores de aquí que estáis viendo Que son como los que uso más para el día a día Que si queréis ver cómo me organizo mi agenda Pues déjamela en un comentario y os lo grabo Y así os explico para qué uso cada color Luego ya de los Stadler de punta fina Porque me gustan más que los Stabilo de punta fina Tengo estos otros colores Que también más de lo mismo para la agenda y para algunas asignaturas también Pero claro, son como mis favoritos de todos También llevo un subrayador amarillo de Stadler que son mis favoritos Tengo ahora mismo dos pendrives porque este de 8 GB es mío Y el de 16 GB es de mi novio Pero con el rollo este del portátil pues cogí su pendrive para pasarme todo lo importante que tenía en el portátil Luego tengo este mini Tipex líquido Poli rojo y verde Minas Y ya por último tengo pues todos los Stabilo pastel en chiquitito Voy a dejaros por aquí también un vídeo de organizándome para la vuelta a clase Y ahí podéis ver cómo me organicé para esta vuelta a clase Y aparte de ahí de delante también lo que llevo es la batería externa Y la llevo con este cargador del iPhone Que bueno, creo que es del primer iPhone que tuve Y nada, y lo llevo porque como ahora mismo estoy de corre-corre De real que ahora cuando termine de grabar pues me voy a ir a inglés Y luego al gimnasio y demás pues nada Pues nada, la batería pues no me dura Luego tengo este mini Necessaire donde llevo pues una compresa dentro También llevo mi paraguas de Mr. Wonderful Este monedero con un montón de céntimos por si tengo que imprimir o algo Pañuelos Y después bolsas de estas llevo un par de ellas Que es donde me guardo pues la comida Justo ahí, aquí hay un bolsillito pegado, ¿vale? Y ahí lo que llevo en uno de ellos es esto de aquí Que son ibuprofenos de 600mg en pastillas En otro compartimento de al lado llevo los cascos Lo que sería la funda para el portátil Que como os digo no lo puedo utilizar para el portátil Pues lo utilizo para otras cosas Ahí dentro llevo los Airpods Los uso en casa o me los llevo al gimnasio Entonces pues los voy cambiando de sitio Y entonces como no siempre pues me los suelo llevar a clase Porque me los olvido en el bolso del gimnasio y demás Pues por eso tengo los otros de cable Para si me olvido pues eso Pero obviamente me gustan muchísimo más los Airpods Son súper cómodos Y estoy enamorada de ellos por cierto Luego también llevo otros dos paquetes de Kleenex Porque es que ahora mismo estoy mala Y cada vez que veo un paquete de Kleenex lo voy metiendo en el bolso Porque nunca es suficiente Llevo mi cartera que ahora mismo estoy llevando esta chiquitita de Bimba y Lola Con todo lo necesario Y ahí dentro también llevo estos dos subrayadores Este lo utilizo para poner las horas de las cosas Por ejemplo pues en el día de hoy me pongo inglés a las 4 y media Pues 4 y media lo pongo con este color Que es como un Stadler así como más bonito No es el típico naranja ni nada Ahora mismo llevo el gris porque el mes de octubre va en gris Pero en septiembre era el naranja Así que llevaba el pastel naranja de Stadler Que de verdad los subrayadores pastel de Stadler me encantan O sea, me encantan Son los que más me gustan Y ahí dentro ya no llevo más nada Así que vamos a pasar a este último compartimento Donde a veces pues llevo mi iPad De normal siempre me llevo el iPad Pero no siempre lo llevo en el bolso A veces pues lo llevo en la mano y ya está Mi agenda de clase que este año es la esta de Mr. Wonderful Y de verdad yo creo que es la agenda más bonita que ha sacado Mr. Wonderful en todos los años Mirad como tengo la agenda, vale ver Veis que pongo boxeo 7 y cuarto, inglés 4 y media y así Dije si queréis un vídeo de cómo organizo y decoro mi agenda Pues dejádmelo en un comentario Luego llevo mi cuaderno para todas las asignaturas Que es este de Oxford Vienen 5 colores Un color por asignatura porque tengo 5 asignaturas ¿Queréis un vídeo de cómo me organizo para estudiar y demás? Dejádmelo en los comentarios y os lo grabo Luego tengo todas estas carpetas Esta carpeta de aquí que es de Puccini Y tiene pues esto, elástico Y aquí dentro lo que llevo es mi horario de este año De este 4 Porque el segundo 4 no voy a tener clases y todo va bien Luego tengo esta ficha de aquí que es para la profesora de las prácticas externas Que ya la tengo rellena, solo tengo que entregársela Luego tengo un folio de todas las cosas que tengo que hacer Que por favor mirad cómo está esto ya Y lo mismo, si queréis un vídeo de organización de estudio Decídmelo porque de verdad ya he hecho 2 exámenes Y este viernes tengo otro Luego tengo pues folios sueltos así, doblados por la mitad Luego tengo estas 3 carpetas de aquí Y estas 2 de aquí más otra en verde Son nuevas y os las enseñé en el vídeo de mi primera semana de clase Que es el vídeo anterior Y después tengo esta y después tengo alguna que otra más así bonita Y os digo, esta es para la asignatura de contaminación física Dentro guardo pues todo lo que son las fotocopias de contaminación física Luego esta de aquí es de residuos sólidos Y lo mismo, guardo sobre todo los apuntes cuando los voy haciendo Y esta de aquí pues lo mismo pero con organización y gestión de proyectos Suelo poner folios dentro de asignaturas que voy teniendo exámenes Como organización y gestión de proyectos y residuos sólidos Y pues voy haciendo apuntes en horas libres y demás Y luego a veces me llevo esta carpetita de aquí Que es la carpeta mítica de exámenes Cuando tengo un examen me llevo esta carpeta con los apuntes dentro Hoy tuve el examen de residuos sólidos El tema 1 Y nada, pues aquí está El tema 1 y los apuntes y demás Y como os digo que si queréis un vídeo de cómo me organizo para estudiar y demás Pues dejádmelo en comentarios y os lo grabo Luego tiene aquí muchísimos más compartimentos Pero bueno, luego tiene aquí un bolsillito Que ahí lo que tengo son pues las llaves de casa O mejor dicho, la llave de casa con llaveros de todos sitios Todos los lugares que he ido Y también cuando estoy en clase y demás pongo ahí la llave del coche Pues ya ha quedado el bolso totalmente vacío Os voy a dejar, como os digo en una tarjeta El vídeo donde lo enseño para que lo podáis ver bien de cómo es por dentro Y bueno, perdón si hablo muy rápido Pero es que son casi las 4 y a las 4 y media pues tengo inglés Así que, en fin En fin, mi vida es así ahora mismo, ¿vale? Así que nada más Que espero que os haya gustado el vídeo Que si os ha gustado que le deis like Y si os ha gustado añadir los favoritos Suscríbete a mi canal si todavía no lo estás Para que no te pierdas ningún vídeo Aquí hay petición, ya sabéis que me lo podéis dejar en los comentarios Nada más, un besazo enorme Y que nos vemos en el próximo vídeo Adiós